Pero vamos a seguir con noticias de Antioquia porque en Medellín las autoridades están investigando la aparición de varias cuentas en redes sociales dedicadas a ofrecer sustancias alucinógenas. Andrés Noreña tiene el reporte de esta noticia. Andrés, ¿qué ha dicho la policía al respecto? Mónica Televidente, es muy buenas tardes, pues tanto la policía como la fiscalía investigan quiénes son los creadores de estos perfiles, sobre todo en la red social Facebook. Estos perfiles incluso ofrecen llevar la marihuana, en este caso marihuana tipo Cripa, hasta los propios domicilios de las personas. Pues las autoridades han dicho que este tipo de ofrecimientos a través de las redes sociales se constituyen en delitos informáticos. La aparición de perfiles como Cripa Barreto o Cripa Medellín y su presunta relación con la distribución de marihuana alertó a las autoridades sobre la venta y distribución de sustancias psicoactivas y psicotrópicas a través de los portales virtuales en la ciudad. Su producción, su comercialización, su distribución, ustedes saben que eso está prohibido legalmente. O sea, no hay normatividad en Colombia que se tenga conocimiento que en el tema de las sustancias, el tema de comercio esté autorizado. Expertos en seguridad urbana ven las plazas virtuales como el medio más seguro para evadir las autoridades y llevar incluso a domicilio los pedidos de alucinógenos. Llegan a un público mayor, adolescentes que están buscando experimentar, personas que quieren conservar el anonimato y es todo un gran negocio. Según las autoridades, habría perfiles dedicados a la promoción de tours para el consumo de sustancias psicoactivas. Son para 24 personas, tiene que ser gente conocida, nadie puede ir solo, tienen que tener ciertos cuidados con la finca, tienen que tener ciertas reglas y ofrecen alcohol, cripa, ofrecen perico. Las personas asociadas a estos perfiles están siendo investigadas por la unidad de delitos informáticos de la policía. Algunos de los perfiles tienen ya más de dos años de creado, se han dicho las autoridades que esta podría ser otra de las modalidades que tienen algunas organizaciones delincuenciales aquí en Medellín para la distribución de psicoactivos y psicotrópicos, pues a través en este caso de las redes sociales en cuantías bajas. Es la información desde la capital del departamento de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol.